Y el objetivo de la misma es la presentación de la ley de crédito extraordinario que vamos a presentar en el mes de julio en el Parlamento. La mayor ley de crédito extraordinario de toda la historia de la autonomía de Canarias. 340 millones de euros que vamos a inyectar para este presupuesto del 2017 de manera directa a nuestros servicios públicos básicos y esenciales. Sanidad, educación y políticas sociales. De todos es sabido que el Gobierno de Canarias, desde su toma de posesión, ha marcado como prioridad absoluta del mismo la recuperación del confort de nuestro estado de bienestar que a lo largo de la crisis se había visto sometido a muchísima tensión y presión por falta de recursos públicos. En un momento en el que la ciudadanía a lo largo de la crisis lo ha estado pasando mal, nuestro servicio público se ha resentido debido a las dificultades que hemos tenido durante todos estos años para financiar los mismos. Hoy podemos decir que no sólo derivado de la negociación de los presupuestos generales del Estado que nos han permitido incrementar la financiación en 217 millones de euros, sino debido al buen comportamiento que está teniendo la economía, son 340 los millones que vamos a inyectar de manera directa a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. En el caso concreto, salvo el 1% de estos 340 millones, salvo 40 millones que obedecen al incremento retributivo del 1% de los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, el resto se va a distribuir de la siguiente manera. Un 45,59%, es decir, 155 millones de euros directamente a sanidad. Un 27,9%, 94, que son más de 95 millones de euros a las políticas sociales. Y un 14,71%, 50 millones de euros para educación. El otro 11,76%, como les decía, es en este caso el incremento retributivo de aproximadamente unos 40 millones de euros para los trabajadores públicos.